Hoy vamos a craftear un pico de gallo Para el menjunje vamos a empezar talando madera Agarramos esa madera y hacemos más madera Y con esa madera hacemos una mesa de crafteo Con la madera que sobró hacemos un cofre Ahí no, bueno, sí, no A la mierda el cofre Le ponemos un cubo de lava a los patos ¡Qué chille! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Ay, hijo de su pinche! Este, volvemos Colocamos los gallos en forma de pico y ¡voilá!